...y con una cosa muy linda que estamos apuntando a dos sectores de la comunidad muy importantes, los niños por un lado y la gente mayor por otro, así que sí, muy contentos con unos lindos eventos. Hoy nos hemos reunido con las tejedoras solidarias que colaboraron tejiendo con mucho amor para armar las mantas que con cariño hicimos llegar a quienes lo necesitaban. Entre todas las personas tenemos dos abuelas que son un ejemplo de bondad y solidaridad. Una de ellas que está con nosotros de 94 años y otra que nos teje desde su casa con 98 años. Nos demostraron su amor al prójimo con todos los tejidos que nos mandaron. Entre las tejedoras que nosotros tenemos, que están aquí reunidas, tenemos que destacar a Lidia Aguilar, Marga Chappetti, Poche Evangelista, Susu Candy, Estela Borrás, Carmen de Bastari, Marta Tevez, Luciana Piscinini, Liliana Viernes, Ana María Zapata, Alicia Santa Cruz, Olga Mariani, Nora Belches, Magdalena Penela, su Nilda, una señora que hoy no pudo venir, y Nilda Vincielo. A ellas nosotros estamos totalmente agradecidas porque desinteresadamente nos hacen llegar casi todos los días cuadraditos para que nosotros preparemos las mantas. Teniendo en cuenta que el tejido ordena los pensamientos y es una terapia no solo corporal, sino también mental. Con eso esta señora se ha reunido para compartir con nosotros. Estamos reagradecidas porque fue un éxito el de las mantas solidarias. Seguimos armando mantas porque las guardaremos para el año que viene y comenzaremos más temprano esta tarea. Sí, seguimos armando, sobre todo para estas señoras grandes, que hemos ayudado a que ellas se noten útiles a la sociedad, a pesar de su edad. Ya hemos entregado más de 10 mantas. Hemos entregado algunas a los jardines, como el 906, el 910, la posta del ángel, y muchas a personas que lo necesitaban. Nuestro objetivo este año fueron los niños y los ancianos. Bueno, Bárbaro. Pepe, si te queda algo por agregar. Muy lindo esto, ¿no? La juventud, no sé dónde nos ponemos nosotros. Si allá con Interac o acá. Yo por mentalidad allá y por edad acá. Esa sería la realidad. Yo creo que también. Pero lo que, mira, me gustaría destacar una cuestión, que a veces lo charlamos con Katy, que es que comenzamos con una tarea de ayuda a gente necesitada con las mantas. Y me he dado cuenta que los beneficiarios no son solamente las personas que necesitaban las mantas, sino que también son beneficiarios las personas que están trabajando, que se sienten útiles, que están haciendo algo por la sociedad, por la comunidad. Y te diría que los terceros agradecidos o beneficiados es Rotary, los integrantes de Rotary, porque nos estamos dando cuenta que con nuestra tarea vamos cubriendo esas necesidades. Así que, verdaderamente, una tarea muy buena la que se está haciendo.